... 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 Gracias. 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 ¿Pero cómo ha podido ser? ¿Cómo lo oye? Un incendio de verdad. ¿Pero cómo ha pasado? Pues yo digo que tiene que haber sido una colilla encendida que han tirado desde una terraza vecina, porque si no, no se explica. Y menos mal que los de la casa de enfrente se dieron cuenta y avisaron del incendio. Si hubiera usted visto a doña Concha cuando vio sus sábanas todas quemadas... ¡Ay, pobre doña Concha, qué barbaridad! Pues ya vio usted, yo pensaba atender hace un rato, pero como hace tanto calor por la mañana, he dicho, así que anochezca, subo y lo entiendo todo. ¿Tú qué haces ahí? Ven aquí inmediatamente. Hay que ver el niño este, todo el día, fisgando y enredando por la casa. Anda. Anda y vete a la calle. Vete a la calle. ¿Pero qué haces ahí? Pues ya, mi esposo. Vete a la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!